Rescate en el barrio chino es una película de 1986 que estuvo dirigida por John Carpenter, una de las eminencias del cine de terror que ha dirigido grandes películas como Halloween, La Cosa, Rescate en Nueva York, película que sirvió de inspiración para que Hideo Kojima creara la saga de Metal Gear, el pueblo de los malditos y muchas más. Rescate en el barrio chino se puede considerar como un fracaso de taquilla ya que sus gastos superaron con creces a las ganancias, esto en parte porque estaría compitiendo con el estreno de Allianz, el regreso. Sin embargo, con el paso del tiempo pudieron recuperar las ganancias ya que de alguna manera se terminó transformando en un éxito dentro del mercado doméstico. La historia nos presenta a Jack Burton, un camionero que le gusta pasar el rato libre apostando dinero con su amigo Wang Chi. Los problemas comenzarían cuando su amigo Wang le pide a Jack que lo acompañe a buscar a su novia al aeropuerto, que venía llegando de China. Encontrarían a la novia de Wang llamada Miaoying, sin embargo esta sería raptada por una pandilla llamada Los Amos de la Muerte. La persecución comienza y nuestros personajes quedarían atrapados en un callejón justo en el instante donde se estaba llevando a cabo el funeral de un integrante de la banda Chang Sing, una pandilla del barrio chino. Las cosas se complican cuando en pleno funeral llegarían los Wing Kong, banda rival de los Chang Sing y la pelea se desencadena. ¡Gracias! ¡Gracias! La lucha estaba igualada, ninguna de las bandas podía imponerse sobre la otra. En ese momento llegarían las Tres Tormentas, guerreros con poderes sobrenaturales quienes acabarían con los Chang Sing. Nuestros personajes escaparían de aquel conflicto, arrollando a un anciano que pasaba por el lugar. Jack, preocupado por el accidente, se bajaría del camión, encontrándose cara a cara con el mismo anciano llamado Lopan, quien jugaría un papel fundamental más adelante. El dúo de amigos se ocultaría en el restaurante Wang, donde terminaría llegando una abogada norteamericana llamada Grace Lau, interpretada por la guapísima Kim Cattrall, la cual tendría información sobre el paradero de Miaoying. Esta habría sido llevada al Tigre Blanco, un prostíbulo en donde el tráfico de personas sería una actividad bastante común. En ese lugar reaparecerían las Tres Tormentas, quienes se llevarían a Miaoying. Jack se enfrentaría a uno de ellos, pero sería incapaz de hacerle frente. Nuestros personajes se infiltrarían en las oficinas de Lopan para rescatar a la chica, pero caerían en una trampa siendo capturados por el enemigo. De esta manera serían llevados a una habitación para ver a este viejecito, que sería Lopan. La historia del viejecito sería la siguiente. El primer emperador supremo de China, un monarca loco que gobernaba los siete estados guerreros llamado Tuyo Najimba, venció a Lopan imponiéndole la horrible maldición de ser espíritu desde el año 272 a.C. La única manera de volverse mortal sería casándose con una mujer especial de ojos verdes en una especie de ritual de sacrificio. De esta manera Lopan podría gobernar el universo durante 2000 años más y esa chica sería Miaoying. Los amigos de nuestros personajes llegarían para averiguar qué sucedió con ellos, pero serían capturados por el enemigo. Jack, Wang y Eddie se las ingeniarían para escapar del lugar rescatando de paso a Grace y al resto de rehenes. Sin embargo, Grace en el último momento de la huida sería interceptada por una bestia salida del mismísimo Averno. Nuestros personajes huirían hasta el restaurante para preparar el asedio y rescatar de una vez por todas a Miaoy y a Grace. Egg Chen llegaría para sumarse al rescate junto a los miembros del Changsing. Juntos recorrerían la vía de los árboles muertos hasta llegar a las instalaciones de Lopan. Allí beberían una pócima mágica de superfuerza antes de entrar al combate final. Nuestros héroes llegarían justo en el instante en que Lopan estaría llevando a cabo el ritual ceremonial. Tras volverse mortal, nuestros héroes atacarían a las fuerzas de Lopan. Jack y Wang irían en búsqueda de Lopan y las chicas. Jack asesina a Lopan. Una de las tormentas, al ver a su líder muerto, se autodestruiría para acabar con todos a su alrededor. Sin embargo, nuestros personajes saldrían airosos del lugar. El Raiden aparecería, pero Chen le dejaría caer una de las estatuas de Buda en la cabeza que acabaría con el dios del trueno de manera definitiva. Nuestro grupo de amigos huirían del lugar para celebrar su victoria en el restaurante Wang. Jack se despide de sus amigos y todos felices por siempre. Fin. Por algún motivo, rescatan el barrio chino tiene algo que te atrapa, alguna especie de encanto, ya sea por los personajes, por la trama o por esta especie de mitología popular china. Es innegable el parentesco que existe entre esta película y el arte de Mortal Kombat. Las tormentas, por ejemplo, sobre todo el personaje que tira rayos, es idéntico a Raiden. Lopan lo podríamos comparar con Shang Tsung, ya que tiene la misma historia. Un brujo que habría sido maldecido por los dioses y que necesita absorber el alma de otros individuos para poder sostener su salud. ¿Y para qué decir cuando nuestros personajes son atrapados en el infierno de agua de los pecadores chinos? Una trampa mortal en las instalaciones de Lopan. El arte del lugar es muy parecido al Deadpool Stage de Mortal Kombat, donde podías botar a tu oponente en ese río de ácido. Esta película pudo haber sido un elemento inspiracional para que Ed Bond y John Tobias pudieran crear uno de los juegos más populares del género de pelea hasta hoy en día, teniendo en cuenta que desde el estreno de esta película y el lanzamiento del primer Mortal Kombat transcurrieron 6 años. Así que no sería raro que esta película funcionara como un elemento inspiracional. Sin nada más que agregar, recomiendo totalmente esta película, ya que tiene ese extraño encanto que te mantiene hipnotizado hasta el final. Dale un like si te gustó el video, suscríbete a mi canal, ya que pronto estaré subiendo más contenido. Soy Raptor Snake y nos vemos.